THQ THQ parece tener la fórmula del éxito en cuanto a simuladores de lucha se refiere. UFC Dress and Disputed remarca esta afirmación. Y sin duda pronto estará en la jugoteca de muchos miles de jugones ya desde su misma salida a venta. Jux vuelve a desarrollar un gran juego de lucha basando la oferta de juego en las competiciones UFC y Pride. Desde el primer momento podremos seleccionar en cuál de las dos queremos jugar. Recordemos que en UFC el ring es ortogonal y en Pride es un cuadrilátero y que hay movimientos que se permiten en una pero en otra no. El extenso tutorial, además de abrumador y largo para el neófito, resulta sumamente necesario si queremos ganar algún combate. Exhibición, torneo o llevar a un desconocido nuevo luchador hasta lo más alto son los modos habituales del género. Y se ven complementados aquí, en cuanto a modo, por la recreación de combates épicos teniendo que cumplir los objetivos marcados. Peso pluma, gallo, mosca, peso medio, peso pesado, tendremos más categorías que nunca, que incluirán más de 150 luchadores, todos ellos fielmente representados de sus respectivos reales. La recreación de los estadios, del público y sobre todo de los luchadores es excelente. Las peleas son fluidas, con movimientos creíbles casi al 100%, pues hay algunas, pocas, que al activarse parecen un poco robóticas. Los golpes en la cara, como es evidente, son los que más magulladoras visibles dejarán. Ojos hinchados, moratones, sangre en la comisión de los labios, etc. Los distintos niveles de dificultad y el tipo de control en las sumisiones, amateur o profesional, son opcionales, pero no así el resto de controles, comunes a todas las opciones y bien asignados. Entre todos, nos permiten realizar una amplia cantidad de movimientos. Entre las nuevas acciones destacan nuevos knockouts, takedowns y sumisiones. Estas últimas, al activarlas, aparecerá una especie de circuito en el que ambos jugadores aparecerán representados por un punto de color y su estela, o al juego de gato y el ratón. Y tendremos que ir persiguiendo a nuestro rival y presionar el stick para ir aumentando el medidor y ejecutar la sumisión. Si somos el sometido, tenemos que realizar lo contrario, obviamente. Y si escapamos en este minijuego, seremos nosotros quien someta entonces. Esa propuesta cuenta con un gameplay basado en sencillas combinaciones, pero tan variado y pulido, que nos exigirá bastantes horas de juego para saber aprovechar todas las técnicas, sea en la UFC o en la Pride FC. En el modo principal, tras crear a nuestro luchador seleccionando las configuraciones y personalizaciones que nos interese, es donde el juego muestra todas sus cartas. Desde las primeras peleas de entrenamiento a la realización de minijuegos, iremos potenciando y mejorando los 4 aspectos básicos de nuestro personaje, potencia, velocidad, cardio y pies. El primero es la fuerza con la que damos golpes, el segundo lo rápido que los ejecutamos, el cardio es nuestra resistencia y el último es lo ágiles que somos moviéndonos por el ring, lo que nos permite, por ejemplo, esquivar mejor los golpes. Cada vez que terminemos un combate o prueba en este modo, desbloquearemos uno de los casi innumerables vídeos sobre la competición en la que estamos, así como objetos patrocinados con los que personalizar a nuestro personaje. Cierra la oferta de juego los combates online, pudiendo también crear nuestras partidas a medida. Por calidad técnica, oferta de juego, profundidad y plantilla enorme de luchadores. UFC 3 Undisputed es el mejor de la serie.